yo estoy de jurado ahorita yo estoy de jurado ah ok dice que aquí va a haber jurado si va a haber jurado pero quiere que darle el ejemplo voy a cantar una que se pueda una que se pueda los reemplazados vamos de jurado vamos a ver vamos a ver si pasa espere si claro vaya entonces vamos a escuchar cantar a quien primero a a a a este vaya este vaya vaya entonces entiendo que ya tiene que irse verdad yajaira porque ya es noche y todo lo que llegan hasta ya de verdad yajaira muchísimas gracias por haber venido por acá ha sido un gran gusto un placer gracias a yo también y gracias que me han apoyado en hacer jurado estoy contenta por eso y que lindo esta juventud no se pierdan mi amor no se vayan a nada si se acompañen escuchen que tiene razón lo que está diciendo ella por experiencia para que el día de mañana para que el día de mañana tiene una pensión debe ser 11 y 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 la verdad que y 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 Dinamita que estalló, hoy te encuentro un poco flaco, fue mirarte y derribarme, te creí así un confinado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin empañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido largo, madurando a entretener, no debimos separarnos, ahora fue, ahora fue un error. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Esa es la canción. Quiero que me acompañe el normita, es de Ana Gabriel con Vicky Conn, el título de la canción se llama Amiga. Amiga. Bueno, entonces, pásale el micrófono a la normita. Pero mire que atendió los jurados, ve. Hoy sí, ¿están listos? Hoy sí, silencio, estamos listos. Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, lo siento por las noches. Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Esa es la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, está cobrando un alto precio por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo diga, inventa un modo. No es posible que se pueda perder más, pensando así, lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas de tu amor. Amiga, yo no sé qué está pasando. ¿Será que habrá encontrado otra mujer, ya lo es el mismo, su indiferencia. La siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, amiga, no será que has decidido la forma de buscarlo en el amor. Dejela que sí, yo te... Vaya, hoy sí, vamos con la calificación de los jurados. No puedo, yo he estado en la calificación. Hoy sí, don jurado, vamos. Vaya que sigan. Vaya que sigan los jurados. Vaya. Dice la tía Yane que le mande un saludo a mi hermana aquí, que le mande un beso, ¿dónde está? Felicidades. Se han regalado solo porque es una cifusa rica. Vaya. Gracias, gracias. ¿Cuánto es eso? Es mil dólares. Ah, vaya, vaya, vaya. Hoy sí, con el siguiente jurado. Este jurado es uno de los... Mira usted. Ah. Le voy a dar esto hoy, yo solo porque ha terminado la canción. Gracias. Como está bien ya, en la hora de comer usted ya, ya, ya. Yo le voy a decir. 98. Gracias, amiga. Vaya, vaya, vaya. Hoy sí, papi Schubert, que difícil de convencer. Este papi Schubert. Acá le da un número abierto, pero... Ajá. Ah, ¿no encuentras cuál número? Ah. Ayúdame un poco para bajar un poco. Ah, vaya. Hoy sí, esta jurada es uno de los más estrictos que hay en nuestra mesa. El día de ahora. El día de ahora. Ok, señor Zappo, díganos usted. Acá me quedé pensando. El por qué y por qué la calificación. Determinante. Gracias. Gracias. Por mi día, si veis, es una dulzura con nosotros. Ajá. Me gusta mucho su voz. Ajá. Siempre. Y todo, desde el primer día que les decía que está. Ah, cuidado con el esposo de ella. Ah, ok, 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 ok. Ah, vaya, vaya, vaya. La quiero como tía. Eh, un 10. Gracias, gracias, gracias. Y esa manqueta te gusta. Gracias, señor jurado, por la calificación que me ha traído. Ah, sí. A ver. Gracias a todos los jurados de esta noche. No a estos nacos, sino a los jurados de verdad, de verdad, de verdad. No habrá sido nosotros. Somos jurados. Ah, vaya, pues, vaya, gracias a los jurados. Un poco más pajero. Sí, a los chafas. Un poco más pajero, va. Pero gracias a ti, a Suhey, por haber venido el día de ahora para este evento. De verdad ha sido un jurado de lujo. Siempre se ven y con ustedes. Y cualquier cosa se cuenta. Bueno, bueno, gracias. También gracias a nuestro DJ de ahora en la noche. También gracias al presentador. Ya pronto, pronto, pronto. Se los dejamos en espera. En espera. No le estamos en fecha exacta, pero esperen. Sí. Va a estar épica. Sí, buena nota. Lamentablemente nosotros no vamos a poder cantar. Sí. Porque andábamos coronavirus. Sí, pero... O sea, no es porque de verdad no calificaron, sino que andaban. No, andábamos enfermos a la garganta. Bueno. Cuando estaba cantando aquí, sentía la gran picazón y solo por no tocernos. Ah, sí. Vaya, entonces, don Johnny. Don Johnny. Hola. ¿Y entonces? Eh, no, nos le pedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Y esperemos que les haya gustado. Sí. 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 Es que no somos cantantes profesionales, pero estamos aprendiendo. Eso. Claro. Bueno, entonces, gracias a todos y esperamos que les guste en esta serie. Y también no olviden de seguir viendo más esta serie también, porque todavía falta la segunda ronda, donde vamos a ver si pasamos o no pasamos. Está más complicada. Sí. Por cierto, ahí para los que vean estos videos, si no se han suscrito al canal, no se han suscrito. En Facebook también. En la página. En la página. En la página. En la página. En la página de Facebook, que se llama El Salvador 4K, así mismo, como se llaman los canales en YouTube, también está en Facebook. También síguenos, síguenos, vean nuestros videos, denle like, compártanlos y coméntenlos. Siempre ahí. Exacto. Y gracias a todos los suscriptores, así que nos vemos. Sí, sí, sí. Quiero dar las gracias a Chabelita y a la gringa. Ah, es cierto. Gracias también el nuevo look, la nueva vestimenta. Y también gracias a, ¿cómo se llama? A Nancy. A la prima y el marrón, ahí es la Nancy. ¿Quién es el marrón? Me dijo Nana. No, no, no quiero que ponga el arroque para que veas que sí me pongo el arroque. Este me lo mandó el medio. La barra la compré allá en la campaña. No, no, no te pijas, crees. No, no te pijas, no. No, 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 no. Los zapatos son míos. Buah, no. Esto también aquí me lo montó, ¿eh? Pero sí, gracias a Chabelita también el vestido que anda a la Nayeli, el vestido que anda en la hueva, que ando yo. ¡Gringa! Sí, gracias a la gringa y a Chabelita, gracias. Mi, me, me love you. Y los esperamos muy pronto. Y saludo también a la persona que me arregló esta camisa Ay, que lindo Ay, ya está de celoso O sea que era de esquita tuyo La venganza es dulce, Nayeli No, la venganza es muy buena Bueno, entonces nos vemos Hasta la próxima, adiós Nos vemos en la próxima